Va a ser quien sabe. Ok, entendido. Ya vamos. Amigos días, muy buenas a todos mis amigos de México en tu vida. Bueno, pues muchísimo estar aquí, ya me estaba yo aquí ahogando con una pastilla que tengo porque ando un poco mal de la garganta, ya saben, estos fríos de invierno. Pues hay que cuidarse, ¿no? Ya empezaron otra vez nuevas estas enfermedades invernales. Entonces, pues cuídense, protéjanse y tomen muchos líquidos, miel con limón y todas estas cosas, a veces que de remedios caseros funcionan. No sin esto, no dejar de ir al médico, por supuesto, pero bueno, estamos aquí en México en tu vida. Y el tema de hoy de esta mañana es algo realmente maravilloso, un tema que les va a encantar y es historias de un ángel. Y nos acompaña Zaira Guadalupe León García. Licenciada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en México en tu vida. Gracias, Angélica. Muchas gracias por aceptarme en este bello programa. Muchísimas gracias, de verdad. Te lo agradezco de mucho corazón. Este, de verdad, estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por abrir este espacio para poderte, pues, presentar y presentar esta belleza del libro que es Historias de un Ángel. Les, déjenme les, les digo quién es Zaira Guadalupe León García y es licenciada en comunicación y TCU, no sé qué es TCU. Técnico Superior Universitario. En telemática. Así es. Ok, técnico superior universitario en telemática. Ha colaborado en programas de radio como conductora en Ecos Radio Tabasco de radio en la UJAT, así como en el podcast Pozoleando, donde el sushito es lo mejor. Bueno, un saludo a nuestra queridísima Diana Olvera, que, bueno, realmente se ha rifado con esto del programa de Pozoleando, el sushito es lo mejor. Todos los, todos los días a las ocho de la noche, si no mal me recuerdo, ¿no? Por el, por el Facebook, por las, por las redes sociales, Paz está muy bueno en ese programa. Y, bueno, pues también, por supuesto, en el programa del proyecto Pozoleando, es Master Reiki y está certificada como coach en desarrollo humano, es creadora de contenido en su página de Facebook, y también Notas, Pensamientos del Corazón, Palabras que Sanan, autora de los libros Historia de un Ángel y Pensamientos que Nacen del Alma, tiene una coautoría en el libro de Reconociendo al Maestro, donde colaboran treinta y cinco personas, treinta y cinco lecciones de vida, que también se los recomiendo, ambos libros, bueno, los tres libros están geniales, y, bueno, pues yo ya saben que solamente recomiendo lo que conozco. Y, bueno, pues empecemos con esta parte de las historias de un ángel, ¿quién nos recuerda a esa edad de los seis años, no? Y desde chiquitos nos han, nos han enseñado a hacerle una oración al ángel de la guarda, a, pues a creer en los ángeles, sobre todo en las religiones judio-cristianas, en otro tipo de religiones o de dogmas, la realidad es que también tienen una creencia en algo, todos creemos, de verdad, créanme, hasta los agnósticos, los que dicen que son ateos, aunque sea en la piedra la hora, cuando tienen una situación bien complicada de algo, nos tenemos que agarrar como seres humanos, porque, pues necesitamos creer en algo. Y el tema de hoy, justamente, es historias de un ángel, y, bueno, pues yo sí quisiera decirles que no toda la vida se ha creído en los ángeles, o en los ángeles de la guarda, o en los arcángeles, sino que realmente fue prácticamente hasta el siglo, bueno, en el siglo quinto, en el año de mil quinientos dieciocho, ¿no? Bueno, pues la realidad es que los ángeles de la guarda no han estado siempre con nosotros, es algo, pues prácticamente reciente en el siglo quinto, y, bueno, pues, de a partir de ahí, pues empezó una devoción de los ángeles, del ángel de la guarda, de los arcángeles, ¿no? Y de los ángeles que podemos ver pintados, pues, desde Miguel Ángel hasta diversos pintores en la Capilla Sixtina, en diferentes lugares, sobre todo en la religión católica, y, bueno, y también, pues hay, hoy en día, sanaciones con ángeles, con arcángeles, y han estado, pues, ya que tendrá, yo creo que unos veinte, treinta o cuarenta años, quizá, un poquito más, donde los ángeles y la terapia con ángeles han sido como un bunk dentro de México, de Estados Unidos, y algunas otras partes del mundo. Entonces, bueno, pues, esta historia de un ángel, que realmente es un libro escrito, pues, por la licenciada Zaira Guadalupe, cuéntanos de qué trata, licenciada, de qué es este libro, por qué te motivó a ti escribir, ¿no? Pues, este tipo de libros, o este tipo de literatura, siendo tú una licenciada en comunicación, y que estás como en muchas cosas, ¿por qué motivarte a escribir un ángel? Digo, una historia de un ángel. Fíjate, Angélica, que nunca, nunca había, me había pasado por mi mente escribir. O sea, yo, honestamente, desde que estoy en la prepa, recuerdo que hacía como escritos a Dios, eso sí lo recuerdo, me encantaba hacer eso, cuando me daba la medianoche haciendo tareas y ese tipo de cosas, o circuitos, en el caso de telemática, yo escribía a Dios, me encantaba hacerlo, pero por cuestiones de cambios de vivienda y todo eso, tuve que deshacerme de todo ello, entonces, pero jamás había pasado por mi mente escribir. Sin embargo, me faltó comentar algo en mi currículum, yo soy también terapeuta con ángeles, sin embargo, eso, yo creo mucho en los ángeles porque a mí me enseñaron a orarle al ángel de la guarda desde niña. No sé si recordarán esta oración que tengo por aquí, que dice, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. Entonces, ese tipo de oraciones que, a menos a mí, me enseñaron de niña, me hizo realmente como tener esa comunicación con ellos, o sea, para mí eso es conversar con ellos. En este caso, con el ángel de la guarda, para mí orar es conversar con Dios, hablarle a Dios, y no sé, decirle cómo fue tu día, ¿no? Entonces, de repente empecé a escribir en Facebook ciertas frasecitas, ciertas cosas, y entonces la gente me decía que le gustaba cómo escribía, que le gustaban esas frases, que eran muy cortitas, pero que al fin de cuentas les gustaba, ¿no? Entonces dije, bueno, podría yo escribir algo, pero antes de eso, cuando yo me titulo de licenciada en comunicación, aparece una editorial, me propone que mi tesis fuera libro, sin embargo, por cuestiones técnicas no se pudo dar, pero ahí ya empieza mi espinita, ¿no? Bueno, la verdad, Historias de un Ángel fue el tercer intento, porque intenté una primera vez en una lab que se rompió, no pude recuperar la información, no tenía nada que ver con Historias de un Ángel, se los aseguro, ni siquiera era un cuento, nada de eso, nada por el estilo. La segunda ocasión lo intenté en una lab de mi hermano, no me avisó, la vendió, y también perdí la información, no era mucha información, pero ya había empezado algo. La tercera es la vencida, y dije, esta vez lo voy a hacer en una libreta, voy a empezar en una libreta. Entonces empecé en una libreta, con mis anotaciones, y eso fue como para el 2018. Yo tenía la idea de escribir algo sobre Ángeles, que fuera un poco diferente a lo que había leído. Yo había leído, por ejemplo, a Dori Birche, que tiene una serie de libros, y también, por ejemplo, Con el cielo de trabajar, o algunos, no recuerdo ahorita los autores, pero quería que fuera un poquito diferente, quería que fuera un cuento, que fuera, que trajera algún mensaje de alguna experiencia, ya sea de mi vida, o de experiencia de lo que he visto, o de lo que he vivido, no directamente yo, pero que sí he visto. Entonces, así surge la idea de Historias de un Ángel, pero en realidad la idea, la idea principal, porque todavía no la tenía clara, yo dije, quiero escribir sobre Ángeles, pero todavía no sé cómo. Entonces, un día, platicando con mi jefe, él me estaba platicando de una película que se llama Un Ángel Enamorado. Entonces, como que ahí algo hizo clic en, o sea, yo no la he visto, pero algo hizo clic en mi cabeza. Es como si una chista hubiera venido a mi cabeza, así, ¡plac! Y entonces dije, ya sé qué quiero, yo cruzando la puerta dije, ya sé qué quiero hacer, y en la noche me puse a escribir. O sea, a partir de ese momento tenía exactamente claro qué quería hacer, aunque no tenía personajes más que el Ángel, no tenía ningún otro personaje, pero ya tenía clara la estructura de lo que quería hacer. Y ahí me fui, entonces empecé a hacerlo, pero a veces no me daba tiempo, entonces no todos los días podía hacerlo. Viene la pandemia, y entonces, esos tiempos fueron bastante difíciles por cuestiones de salud de mi mamá, que no fueron justamente de COVID, pero estuvo muy mal, ya le puse un marcapasos. Entonces, esa parte fue muy difícil para mí porque tenía que atenderla, tenía que hacer comida para ellas, tenía que hacer comida para nosotros, etcétera. O sea, limpieza la casa, tenía que trabajar en casa, y bueno. Entonces, de repente me daba la libertad de dibujar porque también para esto, con todo ese estrés de tantas cosas, recordé algo que había olvidado. A mí me gusta dibujar. Me gusta muchísimo dibujar. Entonces, dije, voy a ver si me acuerdo, porque solamente lo hice de niña. Dije, voy a ver si me acuerdo cómo dibujar. Entonces empecé, entré al YouTube, y empecé a ver cómo se hacían algunos trazos, y empecé a hacerlos, y dije, bueno, no me sale tan mal. Y ahí entonces empecé a dibujar un poquito más, y casi a diario estaba dibujando. De repente dije, no, pues yo quiero que tenga color. Y ya empecé a pintar. O sea, nunca había pintado, pero dije, no me queda tan mal, voy a seguir practicando. Y de ahí, dije, bueno, yo tengo algo escrito, ahora sí voy a ponerme a pasarlo a la computadora, y de aquí, o sea, lo termino, y lo publico. Fue todo lo que hubo en mi mente, en pensamiento. Entonces, empiezo a capturar mi información, este, y entonces empieza a surgir todo lo que, lo que iba yo a hacer, ¿no? Me gusta, hay, hay una, las partes que me gustan mucho de ese libro, bueno, eso es como, como viene Historia de un Ángel. Ahora, la otra parte es, eh, ¿qué me motivó? Pues, como dejar. Claro, ¿qué te motiva a ti a escribir? Pues, sobre esto, ¿no? porque digo, creo que es un libro que surge a partir de la pandemia, y bueno, sí que quiero hacer una corrección. Realmente, eh, si bien es cierto que en la Biblia existe el que se, eh, pues, esta parte de que existen los ángeles y todo esto, de hecho, en la Biblia, en Mateos dieciocho diez, dice, cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Esto está en la Biblia. Si es verdad, está en la Biblia, eh, todo este sustento de que existen los ángeles, de hecho, bueno, pues, la, el anunciamiento lo hace, eh, el arcángel Gabriel y todas estas cosas, pero el ya creer, el ya que la gente crea en ello, eh, bueno, pues, no es hasta, hasta como yo les decía hace rato, hasta el siglo, hasta que el obispo François, al sur de Francia, es quien lo pone en la mesa para que la gente empiece a creer en él. Está en la Biblia, sí, pero ya como tal, como nosotros lo conocemos, porque aquí me están haciendo una observación y es cierto, este, ya como nosotros lo conocemos, como nosotros lo creemos y todo esto, no tiene mucho. Y bueno, eh, esta parte de, de la motivación de ponerte a escribir, y que surge dentro de la pandemia, me comentabas fuera del aire, no? Creo que la pandemia algo que nos dejó fue sacar nuestros talentos y entre ellos, licenciada Zaira, salió tu talento de escribir ya como más en forma, no? Ya como más queriendo saber hacia dónde ibas y también tu talento de pintar, de dibujar, no? Entonces la pandemia también nos dejó este tipo de cuestiones y entre ellos el nacimiento de este libro de historias de un ángel. Y bueno, ya no dices que, pero que te motiva, que es lo que tú dices, si va por aquí y además quiero como que sea este el título. Cuéntanos para, para que la gente que nos está escuchando, pues quiera, quiera escribirte para ver dónde lo consigue. Ok, mira, me motivó primero que nada como dejar parte del aprendizaje, no sé, más que he vivido porque realmente sí hay partes quizás, pero no tan así, de cosas que he visto y como dejar a lo mejor un aprendizaje de decir, oye, hay que vivir el momento porque el momento que estás viviendo ahorita no lo vas a volver a repetir. Entonces si yo tuve también, ese es un mensaje y otro, si yo tuve esta capacidad de hacerlo, a lo mejor tú tienes allá un sueño guardado, que tú crees que no puedes hacerlo, pero que sí tienes los, o sea, si está en tu mente es porque puedes hacerlo. Entonces eso es lo que me motivó para dejar algo. Y entonces trae una serie de mensajes que yo los pongo ahí y espero los vean. Por ejemplo, el de vivir el momento que para mí es importante disfrutar, porque muchas veces estamos, a lo mejor yo estaría aquí en entrevista y estuviera pensando que al rato tengo que lavar o planchar, por ejemplo, ¿no? Por decirlo. Otra de las cosas es que en mi caso, como te decía, fuera del aire, yo creo en Dios, me enseñaron a creer en Dios desde niña, en el ángel de la guarda también desde niña. Entonces para mí, Dios no nos deja solos, o sea, realmente no estamos solos, aunque nosotros creamos que estamos solos, realmente no estamos solos. Lo que pasa es que tenemos esa libertad de decidir, o ese libre albedrío. Entonces, si nosotros no le pedimos a Dios o a los ángeles que nos ayuden, entonces no van a entrar en nuestras vidas porque no le estamos dando esa apertura para que entre. Otra de las cosas es al usar tus dones y talentos es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque es un regalo no solamente para ti, es un regalo también para los demás, para todos aquellos que quieran disfrutar de tu trabajo, de tus galletas, de a lo mejor si eres carpintero, disfrutar, o sea, de esa silla que tú hiciste. O sea, no solamente va a ser eso de haber terminado tu trabajo, sino que va a haber alguien más que le pueda servir ese trabajo. Y bueno, otra de las cosas es que siempre estamos tomando decisiones. Aunque nosotros se damos el control a otra persona para que decida por nosotros, desde ahí ya estamos tomando una decisión. Como te decía, igual fuera del aire es en cosas tan sencillas, ¿no? O sea, tú decides qué vamos a contar hoy. Entonces, y ya luego nos enojamos porque realmente no nos gustó esa comida, pero realmente nosotros decidimos. Qué iba a ser esa comida, ¿no? Entonces, parte de eso me motivó es, es como, que también parte del aprendizaje que tuve en la pandemia de decir que, bueno, o sea, hay muchísima gente con talento y de hecho hay gente que se me ha acercado y me ha dicho que tiene muchas ganas de escribir. Pero por muchas razones no lo hacen. Entonces, yo, algo que, que, que me mentalicé es que yo sé que van a haber personas que están de acuerdo conmigo, van a haber personas que no estén de acuerdo conmigo, o a lo mejor en una parte sí están de acuerdo y en otra parte no, pero eso suele pasar, ¿no? Entonces, si nos ponemos a estar pensando que a lo mejor no le va a gustar a alguien, pero no sabes que a lo mejor puedas enamorar a muchas personas más de las que tú crees, entonces es atreverse a hacer las cosas y esa es parte del mensaje que quiero dar porque hay mucha gente que se ha acercado a mí preguntándome, este, más bien diciéndome que ellos tenía, recordaron a través del libro que yo, ellos tenían ganas de hacer algo que hasta el día de hoy no han podido hacer, entonces es padre saber eso, hay gente que me ha dicho que a sus, les ha servido para sus hijos, para tener como una idea de, de cómo ayudarles, porque este libro, no sé si me permitas ya hablar un poco de, de manera general ya del libro. Por favor, por favor, sin darnos, de que, o sea, una reseña general de qué trata el libro, ¿no? Ok, mira, el libro es, el libro es un ángel que va del cielo, perdón, viene del cielo a la tierra y, y luego regresa, viene acompañada a las almas y se va de regreso a acompañarlas también, entonces, ahí, el narrador realmente es el ángel, él es el narrador, él es el que va platicando la historia, aunque hay diálogos también ahí, y la idea dentro de esa forma que, que, que tomó el libro era, eh, como, que la, la gente sienta, que ese ángel que está, hablando ahí, está diciendo, oye, estoy aquí, soy tu ángel de la guarda, y, este, te has olvidado de mí, o cosas así, ¿no? Entonces, eso es, hay diálogos, hay, eh, hay una parte a mí, que me gusta a mí mucho, que es, donde habla de sentir el momento, que es una chica, que se llama María, esa chica, eh, justamente le gusta pintar, le gusta, este, bailar, y es alguien que siente profundamente la vida, como esa sensibilidad que tienen muchos artistas, yo creo que ahí se van a identificar muchos, porque, eh, es como si tratara ella, el personaje, debe tener el tiempo a través del libro, o sea, a través de, perdón, a través de sus dibujos, es como, que se pone a observar, cómo caen las hojas, eh, se pone a sentir el viento, y entonces, después, a través de sus dibujos, eh, lo plasma, entonces, es parte de, entonces, eso, me, me lleva a mí la idea de que mucha gente, eh, recuerda, que tiene algo que hacer, que solamente tienen que recordar que tienen, que quieren algo, y que hasta hoy no lo han hecho, pero que sí se puede, siempre y cuando quieran, y, este, y la parte de que a lo mejor la familia a veces, influye un poco, para decirle a las personas, este, bueno, toda tu familia fue, abogados, o sea, son, han sido abogados, entonces, va por ahí la línea, ¿no? Cuando en realidad, hay quienes no quieren hacer eso, y quieren hacer otras cosas, entonces, hay también, hay, al final casi del libro, hay una parte, en donde hay como un ejercicio de visualización, no en, no en sí como un ejercicio, sino como dentro de la misma historia, habla de la visualización, y de hacer respiración, que es algo muy importante, trabajar por lo menos cinco minutos diarios, en nosotros mismos, para darnos esa oportunidad, de, de respirar, de sentir la respiración, nuestro cuerpo, y que además eso nos va a ayudar, a tener como más clara nuestras ideas, y nos va a ayudar también, en esa parte de los talentos, y las virtudes, entonces, es como un regalito, que ahí les dejo, y para mi Stories de Unáquil, es como, podría ser, yo siempre se los digo a donde voy, podría ser como el inicio, a que tú sigas buscando algo más, a que sepas que hay muchos más libros, muchos más autores, que te van a enseñar, mucho, mucho más, de lo que yo pude haberte enseñado ahí, pero que a lo mejor, es una puerta que puedes abrir, eso es lo que yo pienso de Stories de Unáquil, y espero haberlo logrado, y me encantaría, bueno, siempre me encanta escuchar lo que me dicen, ya sea, a lo mejor porque una niña, han habido muchos comentarios, ¿no? Desde que sí les he dicho, desde que han llorado, porque sí ha habido gente que me ha dicho que he llorado, e incluso una chica en una prepa me dijo, fíjate que al principio no me estaba gustando tanto, pero ya cuando, conforme lo fui leyendo, este, me gustó, y, y hacía, o sea, diferentes comentarios, pero me han llamado mucho la atención, que hubo gente que me dijo, bueno, si me puede ayudar con mi hijo, o yo recordé que me gusta hacer esto, y lo tenía como olvidado, entonces, y eso es para mí un regalo también. Claro, y además, toda esta parte de, de, de las historias del ángel, y que viene a hablarnos, pues, de qué podría hacerse, ¿no? Siempre se dice que tenemos como el angelito bueno, y el angelito malo, que te dice una cosa, que te dice la otra, y en este, y en esta narrativa de este libro, bueno, pues, podemos ver, algunas historias, para, de esa forma, estar en el momento presente, de ser felices, de estar en el aquí, en el ahora, y también quizá, de cómo pasar algunas circunstancias, que yo creo que, muchísimas son las circunstancias, quizá adversas, que vamos teniendo en la vida, pero que también, gracias a esas circunstancias, podemos lograr otras cosas, y cómo este ángel, va llevándonos de la mano, pues, para que nosotros podamos salir avante, de cualquier circunstancia, creo que también es una parte, del mensaje de este libro. Así es, y bueno, les quiero mostrar, este, la portada, no sé si la logras ver, sí, claro que sí, del libro, este, y bueno, este libro, lo publiqué, en el 2022, lo, inicié, su finalización, por decirlo de alguna manera, en 2021, y, fue publicado en 2022, el año pasado, también publicó un libro, este, no sé si me permitas presentar, antes de pasar al siguiente, a la siguiente parte, de la entrevista, tú como escritora, déjenme decirles, que este libro, lo podemos encontrar en Amazon, en LinkedIn, en Sandbox, y, no sé, en alguna otra, en algunas otras librerías, en las que tú nos recomiendes, dónde lo podemos encontrar, todo lo puedo encontrar en línea, en Mercado Libre, este, pero todo es impresión bajo demanda, o sea, pide su libro, y te lo mandan impreso, en, en todos, en Amazon, en, en Sandbox, este, el Erbitaño, todo es impresión bajo demanda, así es, y también, entonces, perdón, no, adelante, 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 para quienes están aquí en Tabasco, este, yo también los tengo impresos, si quieren alguna dedicatoria, y, y firmados, pues yo también tengo libros impresos, ya si quieren que se los manden, por otro lado, pues ya, sería más, más envío, bueno, más, más el envío, claro, también el Claro Shop está, y, no sé, si es un seudónimo, o también es el tuyo, creo que sí es el tuyo, el que está, en, ese cielo de España, también es el tuyo, o no, no recuerdo si está, bueno, vamos a achicar ese dato, sí, sí, es, sí, también, sí, sí, también es el tuyo, entonces, bueno, lo pueden encontrar, en varias, en varios lugares, y estoy segura que les va a apasionar, es un libro de, rápido de leer, ¿no?, pero también profundo, yo este tipo de lecturas, lo que hago, y les recomiendo siempre, es que la lean pausada, no se la chuten de un solo tiro, porque luego no entendemos muchas cosas, o muchos conceptos, o luego no nos llega la información como debiera, entonces, si es un libro diferente, claro, porque estamos hablando del ángel, pero, pero bueno, yo se los recomiendo muchísimo, y cuéntanos ahí. Fíjate que sí, este, es rápida lectura, como bien decías, pero fíjate que me ha comentado la gente, que a pesar de ello, no, no lo leen rápido, porque justamente por lo que tú decías, ¿no?, para como irlo, este, entendiendo poco a poco, y todo ese tipo de cosas, ¿no?, como que de repente, les hace clic en algo, y entonces, como que ahí se detienen, a pensar un poco más, de lo que, a lo mejor están haciendo en sus vidas, ¿no?, y bueno, como te decía, este, este es el segundo libro, este lo publiqué, el año pasado, en junio del año pasado, se llama Pensamientos que nacen del alma, y bueno, este libro es como un poquito más sencillo, te comentaba, ¿no?, es un libro, eh, de poesía libre, no es tan así de tanto verso, y ese tipo de cosas, pero, habla de muchísimas cosas, habla, por ejemplo, de amarse a uno mismo, este, habla de árboles, habla de los animales de compañía, este, incluso, eh, habla de los perritos que de repente nos llegan de la calle, y que a lo mejor decidiste es adoptar, entonces, yo por ahí decía que, que este, nos puede servir así como que de repente queremos alguna respuesta de algo y lo buscas, ¿no?, y de repente te cae en algo, ¿no?, es un libro, te digo, más sencillo, pero con muchísimas cosas, este, se puede leer de, historias de un ángel lo tienes que leer, pues, de principio a fin, ¿no?, este puedes tomarlo, a lo mejor algún tema, y, y lo lees, ¿no?, eh, este fue publicado el año pasado, igual tengo otro, bueno, no, este no es 100% mío, es una coautoría, eh, un libro que se llama, Reconociendo al maestro en ti, 35 lecciones de vida, el prólogo de este libro fue hecho por el doctor César Lozano, este libro es un libro hecho por 35 personas, eh, tanto de México, de diferentes estados de la república, como de otros países, como Guatemala, como Estados Unidos, y otros países, entonces, aquí el, el libro, eh, yo hablé en este libro, de mi experiencia de manera, como muy general, sin embargo, hubieron compañeros que hablaron como que de cierta parte de su vida, hay historias muy fuertes aquí, entonces, yo creo que al, la gente podría a lo mejor como, verse reflejado, o no sé, o como ver que alguien pudo superar algo tan difícil, y que ellos también podrían hacerlo, porque de verdad que hay historias fuertes, como secuestros, como pérdidas, o sea, todo ese tipo de cosas la puedes encontrar aquí, y creo que en esa parte podría ayudar mucho este libro, el prólogo, como decía, fue hecho por el doctor César Lozano, y este libro, realmente lo hicimos porque terminamos un curso, eh, que se llama Escribe tu libro, justamente con el doctor César Lozano, y llegamos a un acuerdo, a ver cuántos hacíamos un libro, por lo menos sacar un libro, este libro justamente, eh, este curso lo llevé justamente después de que salió Histores en Ángel, unos meses después, y dije yo, bueno, ahora sí debo de llevar un curso para escritura, y todavía me faltan a muchos, entonces entré, y nos pusimos de acuerdo a varios compañeros, eh, fue todo, fue toda una meta, porque no es lo mismo escribir solo, que escribir con tantas personas, ponerse de acuerdo no es tan fácil, por, eh, se hizo un comité, y sin embargo, a pesar de todos, todos se llevaban a votación, pero sí es algo complicado, sin embargo, todo salió bien, eh, me acuerdo que el, en diciembre del 2022, nosotros queríamos, este, pues ya teníamos más bien que terminar cada quien nuestro texto, y nos dijeron, eh, que a más tarde del 25 de diciembre teníamos que entregar nuestro texto, afortunadamente yo iba a la mitad, pero habían muchos que no habían avanzado mucho, entonces fue todo un reto, estar con el WhatsApp, animando a todo mundo, este, fue, fue muy padre, pero además fue como toda esa adrenalina de, échale ganas si puedes, y todo el mundo, este, echando porras, ¿no? Y, en este punto quiero, hacer énfasis, o más bien a mi agradecimiento, muy profundo a alguien, que fue muy importante dentro del comité para mí, y yo creo que para muchos compañeros, que fue alguien que nos estuvo animando mucho, eh, que ella hizo muchas cosas, pero que además de lo que ella tenía que hacer, todavía se ponía a animarnos, oye, es que yo quiero que tú también estés ahí, quiero, quiero que todos estemos ahí, y ella se llama Ángeles Caldera, a quien le mando un gran abrazo, de verdad, de todo corazón, y mucho agradecimiento por todo ese trabajo que hizo, al final de cuentas, este, también a todas las chicas del comité, por supuesto, todas hicieron un gran trabajo, pero, en especial, Ángeles Caldera, eh, es una persona que, además de todas las cosas muy difíciles que ha pasado, todavía tiene esa chispa, para podernos animar a seguir adelante, y como, verán, a veces, eh, creemos que tenemos problemas, pero si de repente alguien más nos cuenta, sus problemas, nos, nos quebramos, y decimos, bueno, no es nada comparado con lo que esta persona está viviendo, entonces, eh, yo de verdad le agradezco mucho a Ángeles Caldera, por, por haber, apoyado tanto, en mi caso me apoyó mucho, y no solamente a mí, sino a muchas personas, y en la parte de la tecnología, había gente que, que decía que necesitaba apoyo, ella también apoyaba, u otros compañeros también estuvieron apoyando, aunque no eran parte del comité, también estuvieron apoyando, y esa parte fue, la verdad, todo un reto, fue todo un reto, porque mientras todos estaban durmiendo el 25, a lo mejor nosotros estábamos ahí pendientes, de que si ya vi, quién faltaba, o, si ya estaba completo, entonces, sí, fue todo un reto, y bueno, quiero comentarles que es, que, que este libro está en Amazon, y que todo lo que se recaude en Amazon, de este libro, va a ser donado, a una asociación sin fines de lucro, que se llama Pro Amore, esa asociación está en Tijuana, y bueno, es para los compañeros, para los amigos migrantes, para llevarse dinero, entonces, realmente estos, sin fines de lucro, y además se siente muy padre, de todos modos, cumplió una meta, así, sí, se siente padre, la verdad. Claro, y es muy bonito, y bueno, pues yo creo que ahí, va también reflejado, pues esta parte, de, de nuestro ángel, que nos va guiando, y que nos va cuidando, en cada una de las etapas, que nosotros vamos, vamos teniendo, ¿no? Obviamente, los, todos los libros, están igual, pues en las redes sociales, para que ustedes los puedan adquirir, ¿no? En las librerías, pues en Zambor, en Amazon, en, en N librerías, inclusive, también en España, donde pueden adquirir, ustedes estos libros, y lo, que realmente motiva, todo esto, y que bueno, es esta parte, como nosotros le habíamos, llamado a este programa, Historias de un Ángel, en cómo, también, en nuestra propia historia, se ve reflejado, pues la presencia, de estos seres maravillosos, de los ángeles, ¿no? Que son los ángeles, y cómo van tomándote de la mano, porque además, pues dices, oye, el 25, teníamos que entregar el libro, pero bueno, también no es una fecha importante, ¿no? La natividad de, de Jesús, este, el anunciamiento, que se había hecho previo, días antes, a la, a la, a la, este, a la gestación de la Virgen María, ¿no? O bueno, meses antes, entonces, realmente, como todos, licenciada Zaira, va de la mano, llevándolo, pues con estos seres de los ángeles, que nos cuentas, y que además, bueno, pues a partir de un libro, también te dieron como la sabiduría, y la sapiencia, para escribir otro libro, ¿no? Entonces, eso, y después, fíjate, iniciaste como, iniciaste, pues ahora sí que como, como, como esta parte, en donde se te fue dictando, poco a poco, este libro, después, haces un segundo libro, de los pensamientos, y después, ya es un colectivo, entonces, realmente, es muy interesante, como, tú misma, a partir de un libro, que no tenía, pues quizá, al principio, un objetivo, de que lo fueras a escribir, lo terminaste escribiendo, y de ahí, te dio, tela de dónde cortar, para otros libros, y luego, tela de dónde cortar, para hacer un colectivo, y hacer un libro, pues con causa, y eso realmente, es de admirarse. Ay, muchas gracias, mira, ahorita que estabas hablando, me puse a pensar, cómo, ha sido diferente, la etapa de todos, o sea, uno fue como, el primero fue como que, tengo la inspiración, lo voy a hacer, este, quiero hacerlo, porque es una meta personal, y porque, me gustan los ángeles, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero, tuve la oportunidad, de hacerlo más con calma, y sin embargo, traté de, no hacerlo, este, no extenderme tanto, claro, no es un libro, muy, muy, este, grueso. El segundo, era, una fecha establecida, el de pensamientos, que nacen del alma, tenía una fecha establecida, y o sea, quieras o no, tienes que escribir casi todos los días, ¿no? Quieras o no, casi todos los días, y entonces, búscale a ver qué, cómo le haces, ¿no? Y el tercero, un colectivo, o sea, algo totalmente distinto, para ponerse de acuerdo con la portada, con, de qué iba el tema, de qué íbamos a hablar, este, dónde, dónde se iba a vender, por ejemplo, a qué asociación se iba a ir, o sea, o sea, una serie de cosas, que se tuvo que tomar, este, se tuvieron que tomar decisiones por votación, porque obviamente, pues, tú sabes, cuando es muy grande el grupo, no se puede complacer a todos, entonces, tienes que ir por la mayoría, ¿no? Entonces, sí, totalmente distinta a las experiencias, pero todas, muy padres, a veces quizás con un poco de dificultad, porque, bueno, tampoco vamos a decir que, pues, la vida es, la vida es así, ¿no? O sea, de repente, hay ciertas cuestiones, así como que un poquito, un poco difícil, entonces, tienes que buscarle por dónde ir, ¿no? Entonces, ha sido toda una experiencia, pero ahorita que me pongo a verlo, digo, no sé cómo le hice, pero pues, ahí, ahí está. Claro. Oye, licenciada, licenciada Zaira, a ti como esta nueva etapa de escritora, ¿tú qué le dirías a las personas que están pensando escribir, ¿no? Y que, bueno, hay veces que no se atreven porque no tienen la dicción, porque no saben qué va a salir de la pluma, ¿no? O la edición, o todas estas cosas con las que uno se traba, para poder sacar un libro a la venta, para poder, bueno, ni a la venta, para poderlo escribir, ¿tú qué le recomendarías a la gente que tiene ganas de escribir y que por una u otra razón no se atreve a escribir? Yo les recomendaría que sí o sí se pongan a hacer, o sea, no te pongas a pensar en qué van a decir los demás, si les va a gustar o no, porque va a haber a quienes sí les va a gustar y va a haber a quienes no les va a gustar, o sea, tiene que estar uno preparado, o sea, yo me preparé para eso, sin embargo, hasta ahorita he tenido buenos, o sea, la gente que me ha compartido sus mensajes del libro, o sea, han sido buenos, sin embargo, yo estoy preparada para eso, sé que van, sé que van a llegar personas que me van a decir que no les va a gustar, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, esa es una de las cosas que es bien importante para mí, para que tú te decidas hacer no solamente un libro, sino hacer, este, galletas, hacer, no sé, tus pinturas, es tener bien claro que no todos van a estar de acuerdo contigo, no a todos les va a gustar, no a todos les tiene por qué gustar, sin embargo, es algo que tú deseas, y es algo que de verdad te va a dar mucha paz, te lo recomiendo mucho, hasta que hagas lo que te gusta, que si quieres escribir, realmente te pongas a escribir, no importa cómo te salga al principio, la experiencia la vamos a ir adquiriendo poco a poco, sin embargo, yo igual no me siento con toda la experiencia, pero me atrevo, o sea, es atreverse, más que nada atreverse a hacerlo, tomarse el tiempo, la dedicación, o sea, si ya sé que quiero escribir, ok, empiezo, que a veces es lo más difícil, empezar, buscar como un tema, ya que tengas bien claro tu tema, entonces, tratar de, bueno, yo no lo estructuré tanto, pero ahora pensándolo, pues, no sé, cuál va a ser el personaje principal, si fuera un cuento, por ejemplo, o una novela, cuál va a ser tu personaje principal, de qué va a tratar la historia, a qué público quieres llegar, cómo quieres llegar, o sea, cómo se lo quieres decir, se lo quieres decir que suene como que te estoy hablando a ti, o quieres que sean diálogos nada más, o que haya un narrador, pero que no sea precisamente el personaje, sino que sea otro, otro el narrador, todo ese tipo de cosas, pero es muy importante también, esa disciplina de decir, ok, tengo que escribir todos los días, en cierto horario, en ese horario, me olvido de las redes sociales, me olvido de todo, porque si no, no la vamos a armar, o sea, si hay cosas muy importantes, llamadas muy importantes, que atender a lo mejor de tu hijo, a lo mejor de tu mamá, de tu papá, bueno, sí, pero las redes sociales, creo que no son tan importantes, para que tú puedas avanzar en tu proyecto, no solamente de libros, sino de cualquier otro proyecto, entonces, esa parte de empezar a lo mejor con media hora, ¿no? Empiezas con media hora, e incluso puedes poner la alarma en tu celular, y en esa media hora, vas a estar escribiendo, a lo mejor va a haber días, en que escribas más, y a lo mejor va a haber días, en que no escribas tanto, pero trata de hacerlo todos los días, porque ciertamente a veces también venimos del trabajo cansados, no es lo mismo que te dediques nada más a lo mejor a escribir y a pintar, a que a lo mejor vengas de tu trabajo, que a lo mejor ese día está, estuvo bastante cansado, y no tengas tanta idea, o tanta inspiración, para poder hacerlo, entonces, sí es como que tomar esa decisión, esa disciplina, y es empezar, y tener bien claro qué quieres hacer, una de las cosas es tener bien claro, pero no olvidarse de la disciplina que tienes que tener, que no va a haber nadie detrás de ti, como quizás a lo mejor un jefe, que te diga, oye, tienes que hacer eso, no va a haber nadie, o sea, eres tú, diciéndote a ti mismo, hoy tienes que hacerlo, y mañana tienes que hacerlo, y a lo mejor si me doy un descansito, un día, ¿no? me doy un descanso, o determino ciertos días para descansar, pero tratar de no dejarlo tanto tiempo. Ya, licenciada, y de tus experiencias, a la hora de escribir, ¿qué fue? Así que tú digas, esta experiencia me marcó, en tu libro de historias de un ángel. ¿Qué experiencia? Y es algo que siempre digo, más que, es como que yo solo puedo escribir de noche, o me conecto con la escritura más de noche, pero hay algo, algo que pasa en mí, cuando siento al viento, y yo creo que por eso hablo del viento, dentro de los dos libros, porque, de repente estoy escribiendo, y por ejemplo, abro la ventana, y empiezo a sentir el aire, es como, para mí es como si se detuviera el tiempo, y como que eso me, me da mucha inspiración, no quiero decir que sea lo único, que me da inspiración, pero eso es como que algo que, que te inspira, que me inspira, e incluso puedo decir que me da esta paz, yo, yo pienso que si la gente hace lo que le gusta, le puede dar paz, también. Claro, oye, y de lo peor, así que tú dices, híjole, esto sí lo tengo que anotar, para que no me vuelva a pasear, de lo peor, no sé, bueno, ¿alguna experiencia, con cualquiera de los tres? No, o nada más con historias de Nike, con cualquiera de los tres. No, no, está bien, digo, empezamos con un título, y se convirtió en la historia, de una, de una narradora, pero, cuéntanos, cuéntanos, o sea, algo así que tú digas, esto, no lo volvamos, volvería a pasar. Es que no recuerdo, así, o sea, de verdad, no recuerdo mis tres de Nike, que me haya pasado algo así. O en alguno de los que tú digas, esto no lo volvería a pasar. Tú como escritora. Que al mismo tiempo que estaba yo, con Pensamientos que Nacen del Alma, tenía el otro proyecto, y el otro proyecto a veces, como que me absorbió un tanto, y de repente, y también me atreví a entrar al comité, y luego dije, no, o sea, no voy a poder con tanto, entonces, porque sí requiere responsabilidad, y todo eso. Yo creo que esa parte, no lo volveré a hacer. O sea, me dedico a uno, más tranquilo, o, 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 o ponle tú que sean dos, pero que sean tus propios proyectos. no es así de que tengas que decidir con otras personas, porque es. O sea, prácticamente, tener dos proyectos al mismo tiempo como escritora, no es un buen plan. Sobre todo cuando vas empezando. Exacto. Quizás si tuviera la experiencia, punto número uno, y, y la otra es que, como decía, escribir sola, no es lo mismo que escribir con otras personas. Por todas las cosas que hay detrás del libro. Entonces, eso sí. Y además tampoco es lo mismo tener un proyecto de escritura bajo presión de entregar en un tiempo determinado, como a muchos escritores les pasa, ¿no? que tienen un tiempo determinado por las editoriales para poderlo publicar. También, eh, pues creo que eso también da un poco de presión en un principio cuando eres, eh, pues ahora sí que escritora, pues podríamos decirlo novata, ¿no? Así es, exactamente. Porque, de hecho, sentí la diferencia entre historias de un ángel que fue, que no sentí la presión porque yo dije lo termino y lo entrego. A pesar de que no tomé tanto tiempo, no me sentía presionada. Con pensamientos que nacen del alma tenía yo una fecha establecida y entonces, o sea, es quieras o no, a ver cómo le hago. Y quizás me atrasé hoy, pero mañana tengo entonces que hacer un poquito más, tengo que hacer un poco más, aunado, como ya te decía, al trabajo que se tuvo que hacer con, eh, reconociendo el relato en ti. Entonces, yo creo que eso sí fue un poquito, un poquito. Bueno, quizás sí, si no me dedicara a otra cosa, a lo mejor no hubiera sido tanta, no, eso está perfecto, porque eso también habla, al final de cuentas, de cómo alguien que inició un libro, ¿no? De repente ya tiene tres en la mano, y, y una cosa lleva a la otra, y a veces, eh, también es bueno, porque eso nos, esa presión nos hace, justamente, realmente llegar al proyecto a fin. Porque si no, bueno, pues pasan los años, como muchísimas personas que se ponen a escribir, y sigue por los siglos de los siglos, eh, escribiendo, porque nunca está perfecto su libro, sino que el punto ya aquí es, pues, aventarse, y sacar ese libro a la luz, para que la gente pueda leerlo, y pueda, y pueda, pues, llegar a buen término, y no se quede en el escritorio, como un manuscrito, que nunca salió al aire, ¿no? Fíjate, que qué bueno que mencionas eso de la, de la perfección, es una de las cosas que, que, que siempre comento también a donde voy, es, a las presentaciones, a la presentación del libro, es, este, muchos buscan la perfección, y eso siempre lo he escuchado, de que, no, es que mi libro todavía no está perfecto, y todavía, y tengo que seguirle, y entonces, por eso, eh, siguen postergando, el, el que el libro salga a la luz, ¿no? Sin embargo, yo creo, yo pienso, que, realmente, no somos perfectos, ¿no? Y menos cuando estamos empezando, de los errores se aprende, entonces, ahí vas caminando, pero si no lo intentas nunca, o no te atreves a empezar, entonces, no vas a saber ni siquiera, cuáles van a ser los errores, no vas a ir, ajá, te vas a quedar en el hubiera, y no, este, y no va a haber avance, entonces, claro, no vas a ir, claro, por supuesto, bueno, pues realmente, eh, tenemos tres libros en la puerta, ¿no? De la licenciada Zaira Guadalupe León, quien donde, bueno, pues, se los recomiendo muchísimo, la verdad, leanlos, vívanlos, disfrútenlos, y por supuesto, bueno, pues, eh, en este, en este libro de historias de un ángel, que en realidad, pues, también cuento, cuéntenos ustedes, cómo han tenido sus propias historias con su ángel de la guarda, o con sus ángeles, ¿no? Las personas que están muy allegadas a esto, de cómo es que ustedes los han sentido, cómo es que ustedes también han tenido toda esta parte de historias, porque yo estoy segura que esta historia, este libro de historias de un ángel, les van a inspirar para recordar, pues, bueno, cómo, cómo teníamos ese hábito de hacerle esa oración, de, de tenerlo ahí como, como compañía, y bueno, pues, hoy en día, adultos también, pues, estoy segura que tienen toda esta, esta temática de, del ángel, de los ángeles, de cómo los, de cómo se manifiestan, cómo les piden, cómo les, cómo les ha llegado a tocar su corazón, no sé, licenciada, ¿tú qué opinas al respecto que tengamos una retroalimentación, pues, de todos nuestros radioescuchas al respecto de cómo van, o han vivido, pues, su historia con su propio ángel de la guarda? Claro que sí, a mí me encantaría saber, que nos escriban, para saber cuáles han sido sus experiencias, porque hay otra cosa, hay gente que ha tenido experiencias extraordinarias, pero que a veces no las quiere comentar, porque piensan que van a ser juzgados, o algo así, entonces aquí no les vamos a juzgar, aquí nada más queremos saber qué pasa, o sea, compartir, porque eso es muy bonito, saber que hay personas que nos pueden escuchar, que pueden leernos, y que son, que también han vivido experiencias, pero que a veces porque la sociedad señala, porque la sociedad piensa que eres así, o sea, que si tú eres diferente, ya no encajas, entonces podemos hacer un grupo de las personas que somos diferentes también, entonces ya no encajas porque no vistes como la sociedad quiere, porque no te comportas como la sociedad quiere, digo yo, yo pienso que si no le haces mal a nadie, yo creo que con eso es suficiente, pero a veces hay quienes quieren que seas tal cual los demás son, entonces no, no, no se puede, ¿no? Yo creo que por eso está bien la libertad. No, claro, la libertad del libro albedrío, las creencias, la diversidad de creencias, ¿no? La diversidad de seres humanos, y pues una diversidad en general que existe entre los seres humanos, es grandísima, pero a la vez es maravillosa, y bueno, no sé en dónde te podemos encontrar, si nos das tus redes sociales, para poderte escribir, que puedan adquirir tu libro, en dónde te encuentras, bueno, en Facebook estoy como Zay, L mayúscula, G mayúscula, y en Instagram es Zayra.LeónGarcía, así está, así está, este, mis redes sociales, tengo una página que se llama Notas y Pensamientos del Corazón, así se llama la página, ojalá, este, les guste, ahorita la verdad no he escrito ahí, pero ahí me gusta poner ciertas cositas, y espero que les guste, también ahí he presentado algunos dibujos que he hecho, algunas pinturas, no, la verdad, como decían, no soy nada técnica, pero, me gusta mostrar algo que me gusta hacer, y este, y si a alguien le gusta, ya con eso, me doy por bien servida. Más que suficiente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, un comentario final, algo que nos quieras decir. Bueno, más que nada agradecerte, Angélica, por darme este espacio, muchísimas gracias por permitirme presentar mis libros aquí, este, y bueno, espero, eh, que la gente disfrute de esta charla, como yo he disfrutado de estar platicando ahorita contigo, espero que ellos también disfruten, espero que todos ustedes disfruten, y si pueden leer el libro, y lo disfrutan, también me gustaría que me compartieran, este, me encantaría saber qué opinan en mis redes sociales, o igual por inbox, el que no quiera, este, a lo mejor, hacerlo público, me encantaría saber sus opiniones, porque eso también me ayuda a crecer a mí como autor. Muchísimas gracias. Por supuesto, tanto la crítica positiva, como la crítica negativa, eh, pero esa crítica negativa constructiva, siempre es como muy bueno, para que podamos seguir creciendo, y seguir avanzando, ¿no? Porque luego también cuando nos dicen, todo está maravilloso, lindo, precioso, guau, ya digo yo, bueno, seguramente que no, pero bueno, es esta parte también, ¿no? Tanto de la crítica positiva, como de la crítica constructiva, eh, que podamos nosotros retroalimentarnos, y bueno, pues no me resta más que decirles, que adquieran estos libros, léanlos, realmente, eh, saquémonos un poco de las redes sociales, y empecemos a fomentar, pues todo este tipo de lecturas, que enriquecen el alma, que enriquecen las experiencias, a través de, de estas experiencias, de los maestros, que han vivido ciertas circunstancias, y que necesitan ser escuchadas también, ¿no? Entonces, eh, tenemos el libro de historias de un ángel, tenemos el libro de pensamientos del alma, y el otro es treinta y cinco historias. Reconociendo al maestro en ti, treinta y cinco historias, que realmente son bellísimas, ¿y qué hay de todo? ¿Por qué? Pues porque a todos nos ha pasado de todo, y son treinta y cinco personas, que vivieron diferentes expectativas, y diferentes cosas, y también hay que leerles, y darles luz. Bueno, pues no me resta más que agradecerte, licenciada Zaira Guadalupe León García, por haber estado aquí en México en tu vida, y esperemos que prontamente regreses a esta tu casa, ¿no? Con temas diferentes, con temas diversos, y bueno, pues te deseo un excelente domingo, muchísimas gracias. Gracias, igualmente, excelente domingo para ti, para toda la familia, que la pasen muy bonito. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a, Janichichín López en el flyer, en las redes sociales, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a ti, que cada día nos escuchas, y bueno, pues esta semana es algo diferente, adquiere estos libros de, de la licenciada Zaira Guadalupe León García, dos de ellos de su autoría, y uno de ellos en una coautoría, con treinta y cuatro personas más, y por supuesto, bueno, pues es, haz algo diferente, es domingo, empieza a conectar, pues con tu ángel, con tu ángel de la guarda, con tus ángeles, estoy segura, que vas a encontrar cosas maravillosas, y recuerdos también, que se quedaron ahí guardados, y si tienes niños, bueno, pues también inculcales, todas estas, de alguna manera, creencias, judio cristianas, que podríamos decirlo, no, no importa la religión, a la que te dediques, siempre hay algo en que creer, y en lo que tú creas, está bien, y muy respetable, bueno, pues soy Angélica Mayen, y este domingo, te dejo un abrazo de corazón, lleno de luz, y te deseo, que tengas, un maravilloso, y excelente domingo, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, hasta pronto.